A mi parecer todos los animales son seres sumamente interesantes. Con cientos de cosas atractivas aún por ofrecer y aunque no lo creas, existen animales que pueden literalmente pasear con total tranquilidad por el agua. Y es por eso que hoy estamos aquí. 5 animales que pueden caminar sobre el agua. Gecko pigmeo brasileño. Este simpático animalito mide entre 2 y 4 centímetros incluyendo su cola. Su minúsculo tamaño lo hace más pequeño que incluso algunos insectos. De nombre científico Coleadactylus amazonicus, él se encuentra entre los más pequeños del mundo. Además su piel repele el agua y esto unido a su diminuto peso, hace que sea insumergible, es decir, flota. Esto le permite literalmente andar sobre el agua. Incluso la lluvia puede ser un problema ya que puede hasta ahogarse en una gota de agua. Zapatero de agua. Este insecto conocido popularmente como zapatero es una especie de hemíptero de la familia Guerridae, muy común en la superficie de las aguas dulces de Europa. Llama la atención por su habilidad para flotar y caminar sobre el agua. Esto es debido a los pelos que poseen 4 de sus 6 pares de patas. Estos pares poseen una almohadilla apical formada por pelos hidrófobos, que repelen el agua, que consiguen formar una minúscula bolsa de aire sobre la superficie, lo que lo mantiene en flotación constante. Encuentran a sus presas detectando las ondas que producen estas en el agua. Entonces aferra a la víctima con sus dos patas anteriores, o sea, las más cortas, le clava su agudo aparato bucal y absorbe todos sus líquidos. Un tanto tenebroso, ¿eh? Araña balsa. Popularmente conocida como la araña balsa, este es un animal invertebrado que últimamente ha deslumbrado a muchos. La araña balsa es llamada así porque puede mantenerse sobre la superficie del agua, moverse a grandes velocidades y capturar a sus presas, entre las cuales entran peces pequeños y hasta ranas. Ellas utilizan la fuerza del agua a su favor y se benefician de su tan ligero peso, manteniéndose erguidas en la superficie. Si detectan algún peligro, también tienen la posibilidad de sumergirse y de quedarse bajo el agua hasta unos increíbles 60 minutos, además de poder movilizarse con mucha facilidad. Es la chichilique de Clark, que es una especie de ave podisipediforme de la familia Podisipedidae... Nombre científico a Echmophorus Clarkin... No sé, esta especie de ave es similar a un ganso pato. En medio de su ritual de apareamiento, la pareja que está por ejecutar el acto, levantan sus patas sobre el agua y comienzan a batir sus alas sin parar, generando que las aves literalmente corran sobre el agua. Inclusive llegan a alcanzar hasta los 30 metros de esta forma. Por suerte tienen este talento ya que poseen alas muy pequeñas que no les permiten volar y patas macizas que irónicamente son terribles para caminar. Lagarto Basilisco A este lagarto con frecuencia se lo denomina Lagarto Jesús, debido al hecho de que es capaz de correr por la parte superior del agua sin hundirse. Muchas culturas creen que es sagrado por esa razón. Esta especie de lagarto tiene un tamaño grande en comparación con los demás. Poseen una crista a lo largo de la parte posterior de sus cuerpos y cuentan con patas grandes y palmeadas, que les sirven para andar a través del agua sin hundirse, siempre y cuando se muevan a una velocidad rápida de aproximadamente 7 millas por hora. También están diseñados para nadar bien, pero solo lo hacen cuando es necesario. Instintivamente saben que hay muchos depredadores en el agua. Esto fue todo por hoy, espero que el video te haya gustado, y a vos, ¿cuál animal te impactó más? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!